Hemos llegado ya a varias regiones. Estuvimos en Córdoba, donde hicimos un seminario agrupando a los departamentos de Sucre y Córdoba. Estuvimos en Atlántico, agrupando los departamentos de Bolívar y Magdalena con el departamento del Atlántico, con un seminario. Y también estuvimos en el Cesar, agrupando los departamentos de Guajira y Cesar. Luego estuvimos en Quindío, con todo el eje cafetero en la ciudad de Armenia, y hoy estamos aquí agrupando los santanderes para seguir en esta intención de que se conozca y se pueda socializar esta nueva ley 2094, que reforma de alguna manera la 1952 de 2019 y que podríamos llamar o decir que es el nuevo estatuto disciplinario o código disciplinario que va a regir las actuaciones en esa materia. Considerar los elementos y características propios de cada región para traer la explicación de estas nuevas reglas para nosotros es muy importante. que cada región, dentro del manejo de las situaciones sociales propias de su sitio, de su territorio, entienda y comprenda y nos den la retroalimentación correspondiente para aplicar de la mejor manera posible el nuevo código disciplinario, es para la Procuraduría General de la Nación muy, pero muy importante. Y nos surgen varias preguntas en esta gira que estamos haciendo por todo el país. Y la primera que nos surge es preguntarnos por qué la Procuradora General de la Nación y todo el equipo de la Procuraduría, junto con Congreso y muchos académicos de otros sectores, nos acompañan a hacer una reforma de la ley 1952 de 2019. Una reforma a una ley que desde el año 2019 está expedida por el Congreso y que en virtud de una solicitud de prórroga para su entrada en vigencia hasta el año 2021, que es nueva, que no ha empezado a aplicarse, por qué la Procuradora o la Procuraduría en enero del año pasado pensó que era necesario hacerle alguna reforma a esa ley 1952. La respuesta es sencilla y está en estos cinco puntos que rápidamente les voy a enunciar. El primero, porque el 8 de julio de 2020 sale una sentencia específica, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ordena o hace algunas ordenaciones especiales que como Estado responsable, que acata siempre las reglas de carácter internacional, consideró que había que empezar a adecuar el ordenamiento jurídico a esa orden que debíamos cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa orden implicaba actuar rápidamente, por cuanto que de facto o de hecho había ocurrido lo que nosotros hemos llamado en la Procuraduría una suspensión transitoria convencional de la investigación de los procesos disciplinarios que estaban en trámite contra funcionarios de elección popular. Y era natural que ocurriera esa suspensión provisional convencional, porque cuando llega la decisión de la Corte Interamericana, el 8 de julio de 2020, para la Procuraduría de ese entonces generaba la necesidad de sentarse a estudiar y analizar cómo se iba a implementar o se iban a implementar esas órdenes que daba la sentencia dentro de la estructura constitucional de nuestro país. Eso, con una medida muy adecuada, considero yo, en su momento el procurador de la época consideró que era prudente suspender los procesos o las investigaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular a efectos de mirar con pausa y con tranquilidad cuál era la decisión acorde para plantear ante el Congreso y hacer las modificaciones solicitadas por la sentencia de la Corte Interamericana al ordenamiento jurídico colombiano. Esa fue una de las razones. Eso obligó a que 12.142 actuaciones disciplinarias que existían en ese momento en la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de elección popular quedaran suspendidas hasta que se expidieran las normas que regularan o hicieran esa nueva regulación al ordenamiento jurídico. Un segundo punto que motivó irnos a la reforma era la necesidad de hacer algunas correcciones específicas a la ley 1952 de 2019, que si las dejábamos como estaban, iban a originar un caos y una problemática mayor al beneficio que se quería con la aplicación de la ley 1952 de 2019. Y eran unos errores o unas correcciones que había que hacer a la ley 1952 ya decantadas por la academia y por todos los expertos en derecho disciplinario, dos en especial. Una que originó la suspensión y prórroga de la entrada en vigencia de la ley 1952, como fue que la ley 1952 ordenaba oralidad, la implementación de una técnica de oralidad absoluta en los procesos disciplinarios. Lógicamente, el país, la estructura de la organización colombiana disciplinaria compuesta por la Procuraduría General de la Nación, las oficinas de control disciplinario interno y las personerías no tenían la estructura suficiente para organizarse dentro de ese nuevo esquema de la ley 1952 como era la oralidad absoluta. Salas de audiencia, técnicas, tecnología nueva, virtualidad, una serie de situaciones que no nos daban porque somos un país que no tenemos todavía la capacidad económica suficiente para montarnos en esa ola completa de lo que es las audiencias. Y por lo tanto, esa problemática había que corregirla para evitar el caos que eso originaba. Y el segundo punto de preocupación era la eliminación absoluta de la figura de la caducidad dentro de las actuaciones disciplinarias. Eliminar de tajo la caducidad originaba la prescripción inmediata de un número bastante, en miles, podíamos decirlo, de procesos que caerían en prescripción al eliminarse la caducidad. Esos dos elementos fundamentales, analizados y decantados por la academia, nos motivaron a que había que hacer o impulsar rápidamente una reforma el año pasado para evitar que eso ocurriera. Pero también una tercera razón para irnos a hacer una gran reforma a la ley 1952 de 2019 era la necesidad de evitar la impunidad. Si nos quedábamos quietos, una vez posesionada yo como Procuradora General de la Nación y no hacer nada, la suspensión transitoria convencional de que les hablo continuaba, porque mientras no se hiciera una reorganización del ordenamiento jurídico, seguían paralizados los 12.142 actuaciones judiciales, más el resto de denuncias que desde el 8 de julio de 2020, fecha de la sentencia, seguían presentándose contra funcionarios de elección popular. Eso nos obligó a que teníamos que encerrarnos a trabajar rápidamente en esa reforma para que no prescribieran esos 12.142 procesos con las consecuencias graves para los temas de impunidad que podía generarse en nuestro país. Y finalmente, también teníamos la necesidad de trabajar en la reforma porque hay hoy vigente una Convención contra la Corrupción y de la Organización de Estados Americanos, Convención Anticorrupción que ha felicitado a la Procuraduría General de la Nación por esa lucha que tiene casualmente a través de su misionalidad disciplinaria y de la posibilidad de sancionar a funcionarios de elección popular para que siga luchando contra la corrupción. Entonces, la Convención contra la Corrupción nos incita, nos dice a la Procuraduría General, siga haciendo su labor, siga vigilando bien a esos funcionarios de elección popular y siga aplicando los instrumentos constitucionales de la Carta Política del 90 que los hemos visto muy buenos para que una entidad como la suya, autónoma e independiente, siga castigando por corrupción, por infracciones disciplinarias relacionadas con corrupción a esos funcionarios de elección popular que deben ser los que más deben cumplir con la ética y con la honorabilidad en el ejercicio de sus deberes y de sus funciones. Esos motivos fueron los que nos llevaron a la necesidad de irnos a trabajar duramente. Yo me posesioné como procuradora el 16 de enero de 2021, nos encerramos, agradezco mucho al equipo, buscamos lo mejor en derecho disciplinario en el país y nos encerramos a trabajar desde el 16 de enero hasta el 16 de marzo, dos meses. Ya se puede imaginar lo difícil y lo arduo del trabajo para poder en marzo presentar un proyecto de ley que luego trabajamos con otro equipo académico que pensaba distinto para ir adecuando las normas en el Congreso hasta lograr que a finales de junio tuviéramos lo que es hoy la ley 2094 de 2021 o nuevo código disciplinario como lo llamo yo. ¿Y eso por qué? ¿Cuál era el afán? Dirían ustedes. Además de la preocupación de la suspensión convencional, de qué les hablo, la preocupación era que el 1 de julio de 2021 entraba en vigencia la ley 1952. Y si la ley 1952 entraba en vigencia un minuto, la caducidad quedaría eliminada y las prescripciones, con fundamento en el principio de favorabilidad, empezaba a actuar y se podían caer esos 12.142 procesos o actuaciones disciplinarias que se encontraban quietas en virtud de la incertidumbre que nos generó la orden emitida por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las razones más o menos para ello. ¿Pero qué ordenó la sentencia? ¿Qué dice la sentencia rápidamente? La sentencia, originada en virtud del proceso de la denuncia que planteó el exalcalde de Bogotá contra una decisión tomada por el procurador Alejandro Ordóñez en su momento, originó que la decisión impusiera que, y dijera, le dijera al Estado colombiano que las normas que prevean restricciones a los derechos políticos hay que ajustarlas al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde palabras más, palabras menos, de forma muy literal, esa norma dice que los funcionarios de la elección popular sólo pueden ser desvinculados e inhabilitados de su cargo en virtud de un proceso penal y ante un juez competente. Dice más o menos así, en un párrafo que saqué de esa sentencia, la sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía administrativa y no por condena en proceso penal es contraria al artículo 23.2 de la Convención y a su objeto y finalidad. Eso ordenó en un primer punto y le dijo al Estado colombiano que debe adecuar su ordenamiento jurídico haciendo salvedad de que no hay necesidad, dice la sentencia, de hacer una reforma constitucional, sino legal, para adecuar nuestro ordenamiento jurídico que le daba esa facultad a la Procuraduría General de la Nación a esas nuevas ordenaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, principio de jurisdiccionalidad. Y en segundo punto, ordena también la sentencia y le dice al Estado colombiano que el Estado no respetó en el proceso disciplinario del exalcalde de Bogotá la garantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, lo que originó, por lo tanto, violación al derecho de defensa. ¿Y por qué dice la sentencia de la Corte Interamericana que el Estado colombiano violó esos principios de imparcialidad y de presunción de inocencia y, por lo tanto, la garantía del debido proceso? Porque considera que al haber sancionado al exalcalde de Bogotá la Procuraduría General de la Nación a través de la sala disciplinaria de la Procuraduría mediante un proceso de única instancia en donde la misma sala realizó o practicó la etapa de instrucción, pliego de cargos, apertura de parte probatoria, pliego de cargos y la misma sala practicó la etapa de juzgamiento, periodo probatorio y sanción, estaba actuando indebidamente, violando la imparcialidad porque se podría hablar de un prejuzgamiento. Si la misma parte o el mismo sujeto investiga e instruye y luego juzga y sanciona, se considera que su mente está ya afectada en cuanto a su imparcialidad, por cuanto, si fue quien elevó los cargos, ya tiene en su imaginario la idea de que debe sancionarse a ese funcionario disciplinable o sujeto disciplinable y que por lo tanto la norma que habla de un proceso disciplinario con etapa de instrucción y etapa de juzgamiento y decisión podría ser legal y constitucional siempre y cuando el funcionario que instruye sea totalmente diferente y sin subordinación del funcionario que juzga. Separando las funciones se cumpliría con los principios de imparcialidad, de presunción de inocencia y no se violaría el derecho de defensa y por lo tanto ordena al Estado colombiano a que reorganice su ordenamiento jurídico para efectos de que no pueda un solo funcionario cumplir con las dos etapas. Fueron las dos ordenaciones que de alguna forma impuso la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo se adecuó el ordenamiento jurídico colombiano para poder cumplir? Estado responsable y respetuoso de las decisiones internacionales en las cuales el Estado es parte. ¿Cómo hacer para cumplir? Y entonces hay dos aspectos. El tema del principio de jurisdiccionalidad y el tema de la separación de funciones. Cuando empezamos nosotros a trabajar sobre el tema de que no podía una autoridad administrativa emitir sanciones relacionadas con destitución no habla de suspensión destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular nos encontramos con una gran preocupación y es que la estructura constitucional e institucional del Estado colombiano a raíz de la Carta Política de 1991 elaboró un sistema de lucha contra la corrupción en nuestro país distinta a lo que estaba ordenando la sentencia de la Corte Interamericana. y me explico la sentencia dice que una inhabilidad o una destitución a un funcionario de elección popular solo debe ser proferida por un juez penal en proceso penal o es competente en proceso penal pero en el año 90 con la constituyente del 90 se consideró en virtud ubiquémonos en el año 90 como estábamos en esa época con tantos problemas de seguridad tantos problemas de derechos humanos tantos problemas de corrupción en los funcionarios de elección popular y los funcionarios públicos que en ese momento en la constituyente constituyente popular primera constituyente salida del pueblo popular que con esa preocupación uno de los temas esenciales de discusión en esa constituyente asamblea nacional constituyente fue ¿qué hacemos con la Procuraduría General de la Nación? constituyente que nació a raíz de un proceso de paz proceso de paz en donde grupos ilegales como el M19 el Quintín Lame el EPL y dos más deciden entregar las armas y entrar a la legalidad y de ahí nace la asamblea nacional constituyente por petición del grupo en ese momento M19 esa constituyente pluralista en donde participaron esos grupos que se entregaron a la legalidad y dejaron las armas discute la importancia de la Procuraduría General de la Nación y allí se discute la necesidad de eliminar del país la figura de la Procuraduría General de la Nación Procuraduría General de la Nación que viene desde 1830 con una idea interesante del libertador Simón Bolívar y que voy a dejar a mi querido experto en la materia como es el doctor Carlos Arturo Gómez Pabelló para que nos explique cómo fue esa historia y qué pasó allí pero simplemente decirles que desde esa época se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente la vigencia y existencia o no de la Procuraduría General de la Nación y miren las paradojas de la vida en vez de eliminarla salió fortalecida se determina que la Procuraduría General de la Nación es un ente que no va a pertenecer más al Poder Ejecutivo que debe ser autónomo e independiente que debe ser un órgano de control que hace parte de la nueva estructura democrática de un Estado Social de Derecho en donde nuestro país no está conformado solo por el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial sino que además dentro de ese poder político de alto rango hacen parte los órganos de control pero como hay que agregarle la preocupación por los derechos humanos ya no se va a llamar Procuraduría General de la Nación porque la estructura de la Procuraduría General de la Nación no tiene la capacidad de trabajar en derechos humanos como se necesitaba y lo analizaban en ese momento en la Asamblea Nacional Constituyente y como no tiene el funcionamiento el personal la estructura para hacerlo se crea la Defensoría del Pueblo para que sea el ente adscrito a la Procuraduría y de esa manera luche y defienda proteja los derechos humanos pero también se necesita que en el territorio haya presencia de todas estas preocupaciones como son corrupción y derechos humanos y la personería también se les asume esa función y termina entonces en vez de ser una Procuraduría General de la Nación termina siendo lo que se denomina el Ministerio Público que rige o dirige la Procuraduría General de la Nación en este momento y que está compuesto por Procuraduría Defensoría y Personería es decir salió fortalecido y una de esas fortalezas de la Asamblea Nacional Constituyente fue determinar que a los servidores públicos en general los debía investigar mediante una investigación con un factor externo de investigación la Procuraduría General de la Nación sin demeritar la investigación interna que hacen las oficinas de control disciplinario interno en cada uno de los organismos del Estado y dijo más la Asamblea Nacional Constituyente lo que después sería la carta política del 91 dijo no no son los jueces penales quienes van a investigar a los funcionarios de elección popular y los servidores públicos es una alta jerarquía del poder judicial de este país quien se va a encargar también de estar atento muy atento a la vigilancia de los funcionarios de elección popular quien fue Consejo de Estado que no es una entidad de carácter penal y se consideró que además de la investigación disciplinaria que sus decisiones son revisadas desde la carta del 91 por el Consejo de Estado para retomar desde esa época y no irme hacia atrás además le dio al Consejo de Estado otra importantísima misión a través de una acción específica que fue la acción de pérdida de la investidura pero no contento con eso la Asamblea Nacional Constituyente consideró también que al presidente de la República por actuaciones disciplinarias que cometa que garanticen su ética le entregó al Congreso de la República la posibilidad de investigar disciplinariamente al presidente de la República Congreso de la República que no es una autoridad penal pérdida de investidura entonces facultad del Congreso para separar del cargo al presidente de la República son investigaciones de carácter disciplinario para estar pendientes con la ética de los funcionarios de elección popular que no se las entregó la Asamblea Nacional Constituyente y la Carta Política del 91 a una autoridad de carácter penal autoridad respetable también y más faltaba pero le dejó a la autoridad penal que sólo se dedicaran ellos constitucionalmente lo dejó a la investigación de delitos no de infracciones a los deberes que tiene que ver mucho más con ética y con moralidad de los funcionarios públicos pero también uno podría cuestionarse y esas son las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos tratando de ver la ordenación la nueva ordenación o el nuevo ordenamiento jurídico para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podríamos cuestionarnos qué pasaría entonces con el medio de control como la nulidad electoral que la maneja el Consejo de Estado alta dignidad si ustedes me ponen a un juez penal municipal y me ponen a un Consejo de Estado hay mucha tranquilidad más para el país que sea un Consejo de Estado quien mide estos temas que tienen que ver con derechos políticos y no que lo haga un juez penal en un momento determinado o qué decir de la función de revocatoria de funciones que tiene la autoridad electoral que estamos en este momento de inscripciones por ejemplo que hace la autoridad electoral Consejo Nacional Electoral también toca con aspectos políticos y si bien no son sanciones si son formas de alguna manera de limitación de derechos políticos y de esa manera tampoco sería entonces un juez penal quien estaría quitándole derechos políticos a estos funcionarios entonces nuestra preocupación era grande la estructura completa que sale de la Asamblea Nacional Constituyente considera que por lo delicado que es la ética de un servidor público y más la de un funcionario de elección popular era una Procuraduría General de la Nación fortalecida autónoma e independiente un Consejo de Estado cabeza de lo contencioso administrativo en el país y con toda la experiencia del mundo en esa clase de temas quienes deberían a más de otras autoridades como el Consejo Nacional Electoral quienes debían tocar aspectos relacionados con los derechos políticos de funcionarios de elección popular ante esa situación se decidió que teníamos que hacer alguna armonización para evitar una ruptura institucional y nos encontramos entonces con que la Procuraduría General de la Nación tenía facultades jurisdiccionales y que podríamos utilizar el artículo 116 constitucional para extenderle las facultades jurisdiccionales que ya tenía la señora Procuradora General de la Nación para efectos de policía judicial y entregárselo excepcionalmente solo al área misional disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no a toda la Procuraduría sino solo por excepción a esa misionalidad en estos temas no me extiendo más sobre ese punto porque la doctora Sonia Telles que nos va a participar y actuar después nos explicará qué fue lo que pensamos y cómo lo pensamos en ese tema de la jurisdiccionalidad cómo armonizar el principio de jurisdiccionalidad el segundo punto de la sentencia era las garantías procesales imparcialidad ayudar a que no hubiera violación al derecho de defensa y tener claridad en que había que creer en el principio de inocencia de los sujetos disciplinables allí entonces ¿qué hicimos? ¿qué hicimos en esa orden o qué se hizo en la ley 2094? entonces se ordenó en la ley 2094 separar funciones se ordenó que unos iban a ser los funcionarios que realizaron la instrucción y otros serían los funcionarios que realizarían el juzgamiento sin que podríamos hablar de subordinación entre uno u otro de esa manera tratamos de acatar entendimos y creo que en eso no hay discusión que evidentemente había un problema de garantías procesales cuando era un solo sujeto un solo funcionario de la procuraduría quien ejercía las dos funciones instruía juzgaba y sancionaba y se separaron las funciones y se introducen también más garantías si el 23.2 de la corte de la convención americana de derechos humanos cuando habla de un juez penal convención que fue 1943 más o menos cuando habla de un juez penal hay que entenderlo como que lo que quiere la convención y creo que es adecuado es que las garantías que otorga el proceso penal también estén en el proceso disciplinario frente a las investigaciones contra funcionarios de elección popular es una lectura actualizada sistemática de una interpretación evolutiva en donde es lógico que una norma de contenido literal expedida en los años 40 no pueda entenderse eso creímos nosotros puede que no sea así y debo decírselos estos aspectos fueron demandados ante la corte constitucional y nosotros con la institucionalidad que debemos respetar siempre la decisión que tome un ente tan importante como es la corte constitucional será respetada y acatada es lo correcto ellos en su sabiduría en su experiencia en sus conocimientos determinarán cómo solucionar esta preocupación que a nosotros nos surgió y que buscamos una salida que puede ser o no la adecuada pero es la que está hoy vigente con la vigencia de la ley 2094 que a hoy no ha sido revocada ni declarada inconstitucional entonces introdujimos otras garantías iguales a las de los procesos penales que también se ha reclamado ante la justicia ordinaria penal que los introduzcan en su ordenamiento como es la doble la doble instancia y la doble conformidad para efectos de que los procesos disciplinarios todos gocen de las mismas garantías que se tienen en los procesos penales también entonces para mayor garantía la ley 2094 introdujo la sala de juzgamiento de servidores públicos de elección popular cuál era la crítica que a los funcionarios de elección popular los iba a investigar un procurador delegado que era nombrado a dedo por el señor procurador hoy por la señora procuradora y que eso podría generar algún tisne político de interés en la toma de decisiones ante esa insinuación respetuosa y entendible consideramos que en la ley 2094 el juzgamiento de los funcionarios de elección popular se realizaría por una sala especial de juzgamiento de funcionarios de elección popular sala de elección que no la nombra la procuradora general de la nación sino que por convocatoria a concurso se nombra a los tres primeros que ganen el concurso correspondiente concurso de méritos por un periodo legal de cuatro años a partir de la posesión del procurador respectivo y que ese concurso ya inmediatamente salió la ley empezamos a trabajar con la comisión nacional de servicio civil para que haga el concurso y se nombre a los procuradores delegados de juzgamiento para funcionarios de elección popular lo cual va a limpiar la posible duda de que fueran nombrados directamente por la procuradora y pudieran tener un sesgo político de persecución frente a las investigaciones que se hiciera contra ellos también para mayor garantías se introdujo en la nueva ley 2094 el artículo 70 en donde se hace obligatorio contar con defensores públicos en los procesos disciplinarios y sobre todo en esos procesos disciplinarios que por las condiciones económicas o sociales del sujeto disciplinable no tiene como tener un defensor profesional que sea pagado o remunerado o para casos en cuando se esté frente a personas ausentes y no tengan apoderado son rodear de garantías el proceso disciplinario para que cumplamos con el 23-2 repito desde nuestra perspectiva y desde nuestra armonización entre la estructura constitucional de nuestro país y la petición de acatar el 23-2 en el sentido y entendido de que el 23-2 cuando habla de un proceso penal ante juez competente se refiere a que tienen que tenerse las mismas garantías de un proceso penal ya los doctores Ezequiel Sánchez Herrera Jorge Enrique San Juan Gálvez explicarán a fondo los principios y las garantías en una de sus conferencias que tendremos en el día de hoy al igual la doctora Rocío Araujo y el doctor William Hernández así como el doctor César Palomino ahondarán en esos aspectos relativos a otra garantía importantísima que es el recurso extraordinario de revisión para que sea el Consejo de Estado como autoridad jurisdiccional quien revise las decisiones y hablar un poco del doctor Palomino sobre lo que son las revocatorias directas que se pueden hacer la idea es entonces que las decisiones contra funcionarios de elección popular no quedan definitivas y ejecutoriadas sino luego de la acción de revisión que defina el Consejo de Estado mientras tanto el funcionario de elección popular queda en su cargo queda pendiente que ha sido destituido o inhabilitado hasta tanto salga la decisión del Consejo de Estado a través del respectivo recurso extraordinario de revisión cuando se trate de falsas de derechos humanos o graves faltas al derecho internacional humanitario no solamente las decisiones sancionatorias serán las que van al Consejo de Estado en recurso de revisión como pasa con los funcionarios de elección popular o con cualquier otro servidor público sino que aquí aún las absolutorias tienen esa vía del recurso extraordinario pero ya la doctora Rocío y el doctor William explicarán en su momento sobre ese punto ¿y qué pasó con la ley 1952? que fue otro de los motivos que originaron irnos a la reforma pues nos fuimos al proceso la ley 1952 ordenaba que entráramos a la oralidad pura nosotros en la ley 2094 se estableció que la etapa de instrucción es por vía de escritura escritural y la etapa de juzgamiento de acuerdo a lo que defina el procurador de juzgamiento será oral o escrita dependiendo de una serie de requisitos o de presupuestos que no son taxativos sino simplemente numerativos enunciativos para poder definir si se hace por la vía de la oralidad en audiencia pública o si se hace por la vía de la escrituralidad y el otro punto fue el relativo a la caducidad que la ley 1952 cortó de tajo la caducidad y en la ley 2094 que era lo más adecuado creo yo estableció un periodo transicional de 30 meses para tratar de ver cómo evitábamos al máximo las caducidades que se podían o las prescripciones que podían existir o presentarse en virtud de la eliminación de la caducidad y por lo tanto desde el 29 de marzo en que entró a regir la ley 2094 tenemos tres meses para ir acoplándonos a la idea de que en la actuación disciplinaria y en los procesos disciplinarios no hay ya caducidad la institución de la caducidad se elimina pero en estos 30 meses adecuamos y tratamos de evitar que al eliminar de sacar esos procesos que podrían caducar o muchos que en virtud de la eliminación de la caducidad podrían prescribir y con eso corregimos también esa preocupación ¿qué me queda por decirles? Colombia es un país pionero a nivel mundial en materia de derecho disciplinario nos hemos caracterizado con todo lo que ha ocurrido en épocas anteriores desde la ley 200 el 95 y aún antes pero ahí empezamos con la regulación más o menos clara y organizada nos hemos caracterizado por ser un país que tenemos un derecho disciplinario fortalecido distinto al derecho penal que el derecho penal es para la justicia penal ordinaria y que el derecho disciplinario es otro camino es un camino de la procuraduría de las oficinas de control interno disciplinario y de las personerías son dos derechos distintos la academia las instituciones y todos los servidores públicos que juramos lealtad a la constitución y a la ley en el momento de posesionarnos nos hemos encargado con el paso de los años de ir construyendo ese camino de un derecho disciplinario robusto que hoy concluye en lo que yo personalmente puedo calificar como un código disciplinario o como el código disciplinario más garantista de todos los tiempos y es que hay que decir algo el hecho de que un servidor público sea elegido mediante voto popular en lugar de ser un escudo o una excusa para evitar el control disciplinario y pretender que eso sea investigado por la vía penal cuando hay muchas infracciones disciplinarias que no son delitos porque la infracción disciplinaria toca más la ética y la moralidad que la consecución de un delito no es posible que amparados bajo el voto popular lo utilicen como un escudo o una excusa para evitar un control disciplinario el funcionario cualquiera que sea servidor público y más aún el de elección popular debe exigírsele mucha mayor probidad que a un servidor particular no puede un funcionario de un servidor público defraudar al sector social que le confió sus derechos y que aceptó que estuviera ejerciendo el cargo cargo que ejerce no en función del partido político que lo llevó a ejercerlo sino en función ya dejando de lado esa función o condición particular y determinada a ser el representante de toda la comunidad y de toda la sociedad deja de ser un representante o un vocero de su partido para convertirse en un vocero de la sociedad o la comunidad que va a dirigir y que va a manejar la sentencia nos hacía críticas en algunas faltas de garantías lo reconocemos en las actuaciones disciplinarias comparadas con el derecho penal pero hoy no hay duda de que con las garantías impuestas en la ley 2094 y con todos los rasgos que se le colocaron a esa ley 2094 para un debido proceso hoy los servidores de elección popular con estas normas cuentan con todas las garantías procesales y sustanciales que a nivel internacional se han exigido para poder ser investigados sin ningún problema hoy entonces nos toca afrontar los cambios estructurales la ley 2094 nos ha llevado a unos cambios ¿cuáles? al separar funciones de instrucción y de juzgamiento nos encontramos con otro problema ha sido un año de verdad duro y arduo en ese trabajo al interior de la propia Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público nos empezamos a preguntar ¿qué hacemos? en cada departamento hay un procurador regional hay que separar funciones ¿cómo hacemos para separar las funciones si ese procurador único no puede hacer las dos? nos tocaba entonces pedirle al presidente de la República y a función pública que nos ayudara a mirar cuál era la carga laboral que necesitábamos para cumplir con esa ordenación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchos me dicen no es que la sentencia no dice eso no la sentencia no dice que hay que nombrar gente la sentencia dice que no se pueden cumplir las dos funciones de instrucción y de juzgamiento por un mismo funcionario y si no se puede hacer lo que antes hacía un solo funcionario necesito dos y si necesito dos necesito por lo menos un equipo pequeño a cada uno de ellos y si lo multiplicamos por 83 procuradurías que hay en el país más el nivel central empiecen a multiplicar y de ahí la necesidad de ampliar la planta de personal se logró el presidente de la República con el trabajo de función pública nos entregaron un estudio de los cargos que se necesitaban 1.208 cargos y nos autorizan por un decreto presidencial la posibilidad de crear los cargos en una situación de problemáticas propias de parálisis en el desarrollo económico del país por la pandemia era lógico que me dijeran que no me iban a dar presupuesto yo no no tengo nada que reclamar en ese sentido ¿qué estamos haciendo entonces? reorganizando haciendo recortes al interior de la Procuraduría General de la Nación en otros gastos que habíamos pensado en darle a la Procuraduría para efectos de empezar paulatinamente a cumplir con la ley 2094 que ya está rigiendo y que nos obliga a la separación de funciones en eso estamos en este momento y por lo tanto en ese decreto 1851 que es el que nos da la ampliación de planta personal quedó también las órdenes para hacer la reestructuración correspondiente al decreto 262 de 2000 que es el que organiza o reorganiza siempre que todos lo conocemos los que trabajamos en esto la reorganización interna de la Procuraduría General de la Nación le presento excusas en el país a todos los compañeros de trabajo de la Procuraduría porque estamos en una etapa de gran reorganización interna pero ya estamos saliendo para reorganizar cargos reorganizar nombramientos reorganizar los funcionarios unos instruyen otros juzgan y en eso estamos aspiramos a que en menos de dos meses estemos listos ya estamos empezando a producir para que esta nueva Procuraduría General de la Nación este nuevo Ministerio Público le rinda al país las cuentas que le va a pedir el país sobre los resultados de investigaciones contra funcionarios de elección popular no podemos retroceder en la lucha de seguir atacando la corrupción y evitando la impunidad que nos originaba la suspensión convencional de los procesos contra funcionarios de elección popular el derecho penal creo yo y esto es también un criterio muy personal no está hoy si miramos su carga su congestión la cantidad de problemas que tienen para asumir la responsabilidad de vigilar la eticidad y la transparencia de los servidores públicos el derecho penal está instituido para trabajar con sus herramientas básicas que son los códigos penal y de procedimiento penal con sus normas correlativas entregarle la otra jurisdicción otros códigos como son los disciplinarios es preocupante y en mi criterio muy personal sería angustiante para resultados un proceso penal se demora bastante con todas estas garantías que tenemos y en un proceso disciplinario se va mucho más rápido y mucho más con estas medidas avaladas de alguna manera con la revisión de las decisiones por parte del consejo de estado en el día de hoy queremos llegar entonces a todos los servidores públicos del país a todos los estudiantes y a las personas interesadas en este tema para explicarles lo que yo estoy haciendo hoy en forma sencilla nuestras preocupaciones puede que sean erradas puede que no sean las correctas pero lo hemos hecho con algo fundamental con honestidad con eticidad y con conocimiento con esos tres elementos trabajamos tratando de entregarle al país lo que consideramos era acatar a una institución internacional tan respetable como es la corte interamericana de derechos humanos pero no romper la estructura constitucional que la constituyente una gran constituyente la de 1990 había organizado con funcionarios distintos a los de elección a los de categoría penal para ser los responsables de la vigilancia de la eticidad y la moralidad de los funcionarios de elección popular solo me queda agradecerles a todos por el interés que demuestran en estar pendiente con estos temas que a veces dicen que son aburridores y álgidos como son los temas de carácter disciplinario porque mirarlos aquí nos anima a seguir construyendo conocimientos en esta importante materia siempre trabajando por el país desde una visión reflexiva desde una visión crítica y desde una visión abierta a la opinión pública no queremos que acepten lo que decimos sino queremos que lo miren lo analicen reflexionen y tomen la mejor decisión cuando vayan a emitir sus opiniones en estos temas que son de un calado profundo desde el punto de vista de lo que es la institución democrática en un país como el nuestro que es un estado social de derecho en donde lo decidido por la constituyente por todo el pueblo tiene una trascendencia y por lo tanto en las instituciones como la procuraduría un respeto del más alto nivel que por lo menos en lo que nosotros podamos no vamos a romper esa estructura o no quisimos romper esa estructura que nos estableció la constituyente la asamblea nacional constituyente de 1990 y la carta política de 1991 termino solo con esto estamos en un momento muy crucial para el futuro de Colombia donde siempre tenemos que tener claro como servidores públicos que hay que proteger la institucionalidad y hay que vigilar el pleno cumplimiento de la constitución y el pleno cumplimiento de la ley como procuraduría tenemos la misión de fortalecer la democracia y la institucionalidad en nuestro país fortalecerla con la legalidad con la protección de los derechos humanos y dejar los que estamos de paso y vendrán otros seguramente una fortaleza institucional en nuestro país para que haya y siga existiendo una fuerte lucha contra la impunidad contra la corrupción y contra el respeto la garantía de los derechos humanos en nuestro país la constitución del 91 robusteció la autonomía e independencia propias de los entres de control y es nuestro deber como procuraduría general de la nación prevenir defender y garantizar ese orden constitucional una interpretación rígida de la sentencia el 8 de julio 2020 de la corte interamericana de derechos humanos nos llevaría a que en colombia desaparecería el estatuto disciplinario para los servidores de elección popular y que ninguna autoridad aún aquellas de carácter judicial que no hacen parte de la justicia penal podría imponer sanciones que impliquen la restricción de los derechos a elegir y ser elegido no se nos olvide no todas las infracciones disciplinarias alcanzan la categoría de delito razón por la cual las acciones o mecanismos que fueron diseñados por la constitución del 91 para proteger el debido ejercicio de la función pública desaparecerían de nuestra constitución y de nuestra legalidad y tengo que decirlo mientras las normas y reglas estén vigentes y la legalidad exista la procuraduría general de la nación tiene que hacerlas cumplir y lo hará de manera objetiva lo hará de manera equitativa siempre bajo las garantías del debido proceso y cumpliendo los principios de imparcialidad de buena fe y de respeto por el otro y de respeto por el ser humano la búsqueda de la conciliación y la reconciliación se logran cuando la procuraduría actúa correctamente cuando actúa primero y siempre en lo preventivo y solo como última ratio en lo disciplinario para imponer una sanción y también seguiremos bajo la guía del debido proceso y de todas estas nuevas garantías que nos ofrece la ley 2094 de 2021 ojalá que sea lo mejor para nuestro país ojalá que la institucionalidad se respete y ojalá que todos quedemos tranquilos en esta discusión con una controversia grave y axial entre sentencia y ordenación de la corte interamericana y estructura organizacional constitucional de nuestra de nuestro país y de nuestra democracia siempre habrá un punto de encuentro y estoy segura que los órganos judiciales mirarán lo mejor y sacarán lo mejor para que la democracia siga erigiendo deseo éxito en el día de hoy espero que las conferencias sean de su agrado y reitero mi agradecimiento por acompañarnos y estar interesados en saber qué va a pasar con estas normas de carácter disciplinario muchas gracias aplausos